Buenos días hermanos y hermanas, parece que es este, un feliz día, no, aló, 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 ok, bueno, aló, 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 o este, ok, bueno, buenos días, gracias, este café es para mí, ay qué bueno, es colombiano, si es dominicano no me lo tomo. Bueno hermanos, un cordial saludo, Dios les bendiga, ¿cómo amanecieron? Bendecidos por el Señor, así que puedo usar el otro mejor, tal vez, aquí está, muy bien, bueno, bueno aquí estamos otra vez para reflexionar en la palabra del Señor, en el mensaje del Señor, les voy a recomendar a ustedes, no tomen mucha nota, estas enseñanzas de hoy, tres que voy a dar, van a estar grabadas y las voy a poner, las puedo compartir después con el hermano Juan para que se las mande a ustedes y si no, las pondré en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, que todos ustedes tienen que suscribirse. ¿La de qué? Muy bien, y también es muy importante, como les dije ayer, si ustedes usan Facebook o Instagram, busquen en Facebook o Instagram Padre John Mario y le dan seguir, ¿por qué? Porque cuando ustedes a un predicador, católico, sacerdote o un gran músico, entonces no sé si ahí cabes tú, sí, cabes ahí, no, lo haces muy bien, realmente es un ministro muy bien. Si ustedes le dan en Facebook o en Instagram Padre John Mario, entonces Instagram y Facebook lo le dicen a otra persona y es una manera de llegar a otras personas, así que si ustedes me apoyan con eso, me ayudarían bastante. Bueno, hoy vamos a trabajar tres temas. Ayer trabajamos tres temas. El primer tema, el día de ayer fue un día muy dedicado a todos los servidores, ayer hablamos de, la primera enseñanza fue las enfermedades del servicio, recuerdan, tomamos las palabras del Papa Francisco, hablamos de 15 enfermedades, sí, y entonces algunos decían, Padre yo estoy en cuidados intensivos, porque las tengo casi todas, sí, y yo te diría, y alguna persona me dijo, yo las tengo todas, y yo le dije, Señor dale el descanso eterno, porque ya esta es terminal, ya es terminal. Y después, en la tarde, analizamos esa auto evaluación que hizo San Pablo de sí mismo ante los presbíteros de la comunidad de Mileto, que fue una, yo creo que es una evaluación muy bonita, como una manera de ver cómo Pablo entendía su ministerio, su servicio, y hablamos de lealtad, bueno, un montón de cosas que de alguna manera lo confrontan a uno, lo hacen auto evaluarse. En el día de hoy yo voy a dar tres enseñanzas, que como les digo, las voy, las estoy grabando y las pasaré después por mi canal de YouTube, el hermano Juan se las compartirá. Voy a hablar de tres cosas. En la primera enseñanza, la primera reflexión, esta que voy a dar ahora, le voy a hablar de qué entiendo, digamos, una reflexión sobre la renovación carismática. En la segunda enseñanza hablaré de la importancia de los grupos de oración. Y en la tercera enseñanza hablaré de una oración en particular que me han pedido que hable, que comparta con ustedes y que me gusta mucho ese tema, sobre la alabanza, la importancia de la alabanza. Entonces vamos a hablar como de esos tres temas, renovación carismática, grupo de oración y oración de alabanza. Ustedes pueden decir, bueno, pero de eso siempre hemos hablado, de eso siempre hemos escuchado. Y les diría a ustedes que es importante volver a hablar de eso, aunque siempre hablemos de eso, porque cuando uno pierde su identidad, termina haciendo lo que no debe ser y termina haciendo lo que no quiere ser. Entonces por eso me parece muy importante volver a hablar de lo fundamental. Y hablando de la renovación carismática católica, este movimiento, esta corriente espiritual que empezó justamente dos años después de que se realizara el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. Algunos consideran esta renovación carismática, y yo también pienso así, como un fruto de ese Concilio Vaticano II, que pensaba cómo la Iglesia debe, sin perder lo fundamental, adaptarse al mundo que nos toca vivir. Hoy algunos dicen que debería borrarse el Concilio Vaticano II. Yo personalmente no pienso así, pero ni tampoco el magisterio de la Iglesia piensa así. Pero realmente la renovación carismática ha sido una bendición para la Iglesia Católica. Ayer que estaba con el diácono, fuimos a cenar, ¿sí? Dios mío, qué manera de comer la de los diáconos. Dios mío, qué barbaridad, ¿sí? Y fui con su esposa y con una que le decimos, ¿la qué? ¡La grúa! Y entonces ella me dijo, pero padre, ya me van a poner la grúa. Yo le dije, te vamos a decir así en este congreso. Eso, mire, y ahí mismo aparece, viala, viala. Ay, Dios mío bendito. Pero las cosas se contagian, porque ahora que estaba entrando, me dice el esposo, padre, ya lo necesitan. Y yo, Dios mío, ¿cómo se le pegó a este esposo lo de ella? Ay, Dios mío. Y entonces, hermanos, estábamos la grúa, el diácono, su esposa, y íbamos conversando tan bonito de lo que ha significado la renovación carismática en nuestras vidas. Y decíamos, bueno, ha sido importante la renovación carismática para nosotros, porque si el Señor no hubiera suscitado la renovación carismática católica, ninguno de los cuatro estaríamos aquí tragando como unos animales en ese restaurante. Es decir, el diácono descubrió su llamado al camino de Dios y al servicio en la iglesia como diácono en la renovación carismática. La esposa, su esposa, también encontró el camino de Dios. La grúa encontró una forma de molestar a los predicadores en la renovación carismática. Y yo les decía, y yo soy sacerdote por la renovación carismática católica. Así de sencillo. Y mañana, 11 de diciembre, cumplo 35 años de ser sacerdote. Imagínense ustedes. Y yo no puedo olvidar el momento en que el Señor me llamó a su camino. Yo estaba en mi ciudad natal, que es Medellín, Colombia, la segunda ciudad de Colombia, una ciudad hermosa, preciosa, pero también con problemas fuertes, como todas las ciudades del mundo. Y resulta que cerca de mi casa había una escuela donde había una cancha de baloncesto. Y a mí me decían que si jugaba baloncesto, crecía. Y yo iba todos los días a ver si crecía. Y jugué mucho, pero no con muy buenos resultados. Y saben, mis hermanos, un día, yo no lo puedo olvidar, el 15 de abril de 1977, era un muchacho de 16 años, porque yo soy modelo 61. Y cuando estaba en mi baloncesto, yo sentí, ese 15 de abril de 1977, yo sentí que aplaudían. Pero aplaudían de una manera, no como cuando hay algo así que aplaudían, sino como con una cierta cadencia. Y como, pues se oía como algo sabroso, ¿no? Como algo chévere, decimos en Colombia, como chévere. Como algo sabroso, algo chévere. Y yo les dije a los que estaban jugando conmigo, hay una rumba, hay una fiesta, y es como acá cerca. Y entonces nos fuimos a ver la rumba y a rumbiar. Rumba significa fiesta, baile. Y entonces nos acercamos de pantalón corto, de tenis shoes, de todos sudados, de balón. Y cuando llegamos, había un sacerdote de mi congregación, de la congregación a la que pertenezco ahora, los eudistas, estaba un sacerdote sentadito en una silla, con una guitarra en la mano, y una pequeña mesa estaba celebrando la misa. Y alrededor de él había como 60, 70 personas, muchos de ellos jóvenes, algunos sentados en silla, la mayoría sentados en el piso, en unos cojines, y todos convivían la mano. Y a mí me impresionó tanto eso, porque yo no sabía, pues yo sí, mi familia, una familia católica, buena, papá, mamá, dos hermanas. Yo tengo dos hermanas, una mayor, otra menor que yo. Yo soy el del medio. Siempre dicen que el del medio es el más inteligente. Y esto lo digo porque ellas no están escuchando. ¿Vio? Ya la grúa dijo amén. Y entonces, cuando, bueno, mi familia católica, pero cuando yo llegué a ese lugar, yo iba a misa, a mi parroquia. Pero cuando yo iba a misa, a mi parroquia, pues mi padre y mi madre nos llevaban a la misa, pero me parecía un poco triste, un poco aburrida, un poco aburrida. Pues era un muchacho de 15, 16 años. Y resulta que cuando llego allí y veo el sacerdote con su guitarra y la gente aplaudiendo, cantando, yo dije, ¿qué es esta misa? ¿Usted es algo distinto? Y eran cantando con tanta alegría. Pero en el momento de la paz, todas esas muchachas, paisas, antioqueñas, colombianas, que son todas bonitas, en el momento de la paz, todas abrazándolo y dándole pico a uno, Dios te bendiga. No, me quedo. Me quedo todo el mundo saludándolo. Y miren, les voy a contar una historia. Resulta que ahí se me acerca otro joven y me dice, John Mario, yo soy primo tuyo. Yo, primo, no te conozco. Y me dice, sí, yo soy primo por parte de tu papá. Yo no lo conocía, pero él sí me distinguía. Y me dijo, yo soy primo tuyo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo le dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero está buena la cosa. Y me dijo, mira, el sábado hay un grupo para jóvenes. En tal lugar, y me tomó un papel y me anotó la dirección, en un papelito, algo así. Y me anotó la dirección y me dijo, este sábado a las tres de la tarde hay un grupo de oración para jóvenes, te invito. Y yo le dije, bueno, yo voy. Yo me imaginé, pues, no sabía que era un grupo de oración, no sabía, carismático, yo no sabía que era eso. Y mis hermanos, este primo me dio ese papel y me dio esa dirección, calle 44A, 71, 63. Eso no se le olvida a uno jamás. Jamás. Como no se me olvida ni la fecha ni la hora, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, recuerdan el día, la hora donde el Señor los llamó a la renovación carismática. Y si no, levanten la mano los que se acuerdan del día y la hora en que el Señor los llamó a su camino. Miren, la mayoría, los otros están más perdidos. Pero saben una cosa que yo lo he contado que me impresiona mucho. Yo llegué a ese grupo de oración y mi primo no estaba. Yo pensé que él iba a recibirme, a, bueno, a presentarme a la gente y que él iba al grupo de oración y yo dije, yo vengo a una reunión que hay para jóvenes y un primo mío viene a esa reunión. ¿Cómo se llama su primo? Montoya. Yo no sabía el nombre. Montoya. Miren, no, aquí no hay ninguno, pero si hay un grupo a esa hora, venga. Les voy a decir una cosa. No volví a ver a ese primo jamás. Jamás lo volví a ver. Jamás. Esta es la hora. Eso sucedió en el 77, o sea, que fue hace cuántos años. 46 años. Y jamás lo volví a ver. Miren ustedes. Primero, Dios se valió de algo mío, de un deseo de crecer, para llamarme a crecer en el espíritu. Pero luego, bendito Dios, pero luego Dios se valió de una forma de ser mía, porque toda la vida me ha gustado la rumba. Y Dios me trajo a la rumba católica que se llama Renovación Gabilmata. a la mera rumba. Grúa, regáleme un cafecito, venga. Sirva para algo, no solamente para regañar. Pobre esposo. No, no. Y resulta, mis hermanos, que, pero, en ese lugar, había un primo mío, que no sé cómo me reconoció, ni sé dónde lo había visto, y me dijo, yo soy primo tuyo. Y mira, esta es la dirección para que vayas a un grupo de jóvenes. Y yo fui a ese grupo de jóvenes y él nunca fue. Nunca fue. Nunca se apareció. Pero fue el medio que Dios utilizó. Y Dios utilizó la música, los aplausos, las tendencias humanas que me gustaba, me gusta, la fiesta, la rumba, el baile, el desorden. Por eso me entiendo tanto con los dominicanos. El revolú. Dios se valió de todo eso para atraerme a él, para llamarme a él. Y ese día había un primo mío que yo no conocía, no sé cómo, él me conocía, y no lo volví a ver jamás. ¿Era un ángel? Era un ángel. Sí, porque todos los de mi familia somos ángeles. Ángel Montoya. Pero, de veras, así me llamó Dios. Y por eso cuando a mí me dicen, padre, ¿a ti qué te atrajo de la renovación carismática un congreso de sanación, una gran conferencia, un gran predicador? Y yo le digo, a mí me atrajo la música, los aplausos, los picos de las muchachas. Y el que una persona está, gracias mija. Entonces, yo le digo a los carismáticos, aplaudan más, canten más, bailen más, y sean más acogedores. Porque yo me sentí acogido, querido, importante, me sentí importante, vea, ya está el esposo echándole ojo a la grúa, vea. Y entonces, me sentí acogido. Y de eso voy a volver a hablar esta tarde cuando, en la otra enseñanza, cuando hable de los grupos de oración. Porque yo me sentí acogido, querido, amado. Me sentí, nadie me preguntó si estaba confesado, si había hecho la primera comunión, si estaba confirmado. No les interesaba eso, les interesaba yo como persona. Era un muchachito de 16 años y en ese momento la vida mía se partió en dos. No era una persona que llevara una vida desordenada, llevaba una vida de adolescente, parrandeaba, a veces me tomaba unos traguitos, bueno, a veces todavía me tomo un vinito por ahí. Pero, hermanos, Dios se valió de todo eso, porque Dios se vale para llamarlo al camino de uno como de las actitudes personales que también Él es quien las ha sembrado en uno. Y Dios, como es inteligente y como es astuto, sabe por dónde metersele a uno. yo personalmente creo, si Dios me hubiera llamado, si ese día hubiera habido una misa de ciertos movimientos en la iglesia que son demasiado rígidos, que son demasiado fríos, que son demasiado, yo creo que yo no hubiera pegado ahí. Yo pegué porque Dios, como yo era y soy un poquito alborotado, Dios me trajo al movimiento alborotado de la iglesia. Así de sencillo. De tal manera, mis hermanos, que cuando ayer decíamos y yo estaba al lado de esos tres monstruos comiendo, decíamos, hay gente que dice que la renovación carimática no sirve y yo les decía, pues entonces ninguno de nosotros cuatro servimos porque todos nosotros vinimos y caímos al camino de Dios y de la iglesia por esta bendita corriente de gracia que se llama renovación carismática católica. Aleluya. Y yo me siento muy orgulloso de mis raíces carismáticas, muy orgulloso, tanto que recuerdo que cuando yo fui párroco y en mi parroquia se volvió un centro de renovación carismática, cuando yo llegaba a la reunión de sacerdotes, yo escuchaba cuando los sacerdotes decían, llegó el cariasmático. yo me sentía tan contento y en una de esas un sacerdote éramos como 25 hacíamos misas de sanación, orábamos, el Señor nos bendecía, sanaba gente y un sacerdote de eso levantó la mano y dijo, padre John Mario yo quiero decirte algo y yo le dije, dime padre, a mí me parece tan raro que en tu misa, en tu parroquia dice que la gente se sana, eso es mucho fanatismo, se sentó, yo me puse de pie y le dije, padre, te quiero decir una cosa, a mí me parece tan raro que en la tuya no se sanen, padre, en la mía se sanan, en la tuya se enferman, y yo creo que uno debe sentirse feliz de lo que es y esta renovación carismática entonces que es, yo diré tres o cuatro cosas además de esto que les he dicho pero en primer lugar esta renovación carismática católica es una escuela de santidad, es una escuela de qué, de santidad, es el lugar donde el Señor nos ha puesto para ser santos, porque al fin y al cabo todo el camino en la iglesia, todo el seguimiento de Jesús es para ser santos, y ser santos mis hermanos no es tener los estigmas del padre Pío él los tuvo y ser santo tal vez digo que no es que no sea eso sino que a veces uno quiere ser así bueno así se le manifestó su llamado pero ser santo tal vez la madre Teresa de Calcuta fue llamada a ser santa con los pobres de Calcuta y de todo el mundo etcétera etcétera pero San Pablo cuando escribía sus cartas a los de las diferentes comunidades le decían a los santos que habitan en Galacia a los santos de Éfeso y ninguno de ellos estaba canonizado y San Pablo los llamaba santos porque qué es un santo una santa un santo una santa es un hombre una mujer que arte de amor por Jesucristo que está enamorado de Jesucristo y cuando digo que la renovación carismática es una escuela de santidad entiendo que la renovación carismática nos hace enamorarnos de Jesucristo perdidamente pero así perdidamente perdidamente amén y saben una cosa mis hermanos esa santidad es ser hombre ser mujer en las condiciones reales de tu vida ser un enamorado de Jesucristo en las condiciones reales de tu vida es decir el padre Pío tuvo unas unas llamadas la madre Teresa de Calcuta otros San Juan Eudes el fundador de mi congregación otro San Ignacio de Loyola otros pero en tu condición real como papá como mamá como esposo como esposa como hijo como ciudadano como empleado como trabajador como es decir ser santo es en tu condición cotidiana demostrar que estás enamorado de Jesucristo y eso para mí es la renovación carismática una escuela de santidad en la cotidianidad en la realidad una escuela de santidad en la vida real en la vida cotidiana en la vida de todos los días papá francisco ha canonizado jóvenes ha canonizado médicos familia hombres mujeres porque no son solamente sacerdotes religiosas monjes monjas son hombres y mujeres de la cotidianidad así que tú te llamas como Joyce Santa Joyce ay suena bonito suena diferente por ejemplo si yo si yo fuera papa me dirían papayón y usted como se llama hermano como Jacinto San Jacinto es decir ¿por qué? porque la renovación carismática nos ha puesto a enamorarnos de Jesucristo y a vivir el evangelio de Jesucristo en el mundo de hoy en la realidad de hoy eso es muy importante entonces esta renovación carismática es una escuela de santidad pero en segundo lugar esta renovación carismática católica es y esto lo uno con el testimonio que les conté un retorno a la alegría espiritual y el papa francisco si que habla de eso de la alegría de ser evangelizadores con rostro de alegría y fíjense ustedes mis hermanos que esta renovación carismática tiene alegría pero porque la alegría de nosotros no viene ni siquiera por lo que cantamos o porque aplaudimos o porque saltamos o porque levantamos los brazos también eso lo hacen en el estadio de los yankees y no son carismáticos nosotros tenemos una alegría porque nosotros sabemos que Jesucristo ha resucitado y que ha vencido la muerte esa es la fuente de nuestra alegría eso es lo que nos llena de alegría como una vez que yo tomé un taxi en mi ciudad y le dije al taxista me haces el favor y me llevas a la emisora Minuto de Dios después les voy a hablar de lo que es la emisora porque ustedes en una aplicación pueden escuchar la emisora Minuto de Dios una emisora 24 horas al día carismática en su teléfono después pueden pueden anotarlo busca en la aplicación bien sea en App Store o en el Play Store donde usted baja las aplicaciones puede buscar emisoras Minuto de Dios emisoras Minuto de Dios y ahí hay cuatro emisoras una en Bogotá una en Medellín y una la que yo dirijo en Barranquilla y en Cartagena son dos si ustedes escuchan la de Bogotá y Medellín deben confesarse ustedes tienen que escuchar la de Barranquilla y saben ahí todos los días a las seis de la mañana hago un programa que se llama Maná y esa aplicación es gratuita que es lo mejor emisoras Minuto de Dios y un día me monté en un taxi y le dije al taxista llévame a la emisora Minuto de Dios y él no me había reconocido y me dijo ah emisora Minuto de Dios allá es donde hacen las misas carismáticas los grupos carismáticos y yo le dije sí claro yo trabajo allá y me dijo ay que bueno y yo dije Dios mío este ya no me va a cobrar esta esta carrera y empezamos a hablar y al rato me dijo pero yo escucho la emisora Minuto de Dios pero esa voz se me hace conocida usted no es el padre yo dije ahora sí no me cobró sí y empezamos a hablar y me dijo eso es que la renovación carismática es la alegría de la iglesia católica bueno cuando me bajé me cobró hermanos hay una cosa muy bonita esta renovación carismática es la recuperación el retorno de la vida espiritual y de alegría es que todo lo de Dios implica gozo todo lo de Dios implica alegría todo lo de Dios implica felicidad sí que la risa aquí de Santa Santa Joyce tiene nombre de alegría Joyce pero fíjense ustedes hermanos esta renovación carismática es una alegría es un retorno a la alegría en la liturgia en la adoración al santísimo en la convivencia en la fraternidad en es una alegría es una alegría miren cuando mi madre murió hace siete años y medio resulta que celebramos la misa de mi madre y a mi mamá le gustaba mucho un canto que está en ese CD que tengo ahí de música carismática colombiana una cumbia a mi mamá le gustaba mucho una cumbia con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban y cuando mi mamá murió cuando mi mamá murió ese fue el canto de entrada de la misa y habían trompetas el ministerio de música con pandereta con trompetas con bajo con guitarra con teclado era una fiesta era una fiesta la fiesta de la entrada de mi madre al cielo como la de todos nosotros porque yo creo que yo me voy a ir para el cielo y entonces mis hermanos éramos con el ataúd y cantando empujando el ataúd con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban con la y saben una cosa unas amigas de mi hermana le dijeron a mi hermana Dora la llamaron por teléfono y le dijeron Dora donde es la misa de exequias de tu madre y mi hermana le dijo en San Miguel Arcángel donde John Mario fue párroco siete años le dijeron bueno nosotros vamos a ir a la misa claro cuando estábamos comenzando la misa yo estaba en la parte de atrás empujando el ataúd con la sombra de Pedro cuando pero con dolor pero en medio el dolor alegría y resulta hermanos que le entró una llamada a mi hermana y cuando le entró una llamada a mi hermana era la amiga y mi hermana le contestó porque no sé ella dijo me está llamando mi amiga y le dijo Dora donde es que es la misa de tu madre y mi hermana le dijo pues en San Miguel Arcángel y entonces ella le dijo pero es que nosotros estamos aquí y lo que hay aquí es una rumba nosotros estamos aquí porque ese templo estaba a reventar y ella le dijo aquí lo que hay es una fiesta y allá hay un montón de sacerdotes pero lo que yo veo es una fiesta una orquesta y mi hermana le dijo sí es que estamos celebrando la fiesta de la entrada de mi madre al cielo bendito sea Dios yo creo que la renovación carismática nos ha devuelto mucha alegría mucha alegría porque a veces nosotros creemos en la iglesia que ser solemnes es ser tristes yo creo que la solemnidad tiene mucho que ver con la alegría y que la vida espiritual mis hermanos mis hermanas tiene que ver mucho con la alegría pero en tercer lugar esta renovación carismática es una apertura total a la acción maravillosa del Espíritu Santo ayer cuando leíamos las enfermedades del Papa Francisco decía hay que abrirse al Espíritu decía el Papa porque el Espíritu es la frescura la fantasía creadora de Dios la frescura la fantasía creadora de Dios eso es el Espíritu Santo y por eso nosotros hablamos de que esta bendita renovación carismática es un nuevo Pentecostés un Pentecostés diario y que es Pentecostés mis hermanos sino la apertura a la acción del Espíritu la apertura a la a la frescura del Espíritu a la novedad del Espíritu la apertura al Espíritu que es capaz de producir cosas nuevas en la Iglesia como decíamos que se operó el Concilio Vaticano II y el Papa Francisco ha llamado a un a un camino sinodal y todas las parroquias y las dioses hemos estado hablando de que es un sinodo y que es un camino sinodal es una acción del Espíritu y mis hermanos que la renovación carismática es un nuevo Pentecostés es abrirnos al Espíritu es un nuevo Pentecostés y por eso mis hermanos y mis hermanas tal vez tal vez no hay una oración aunque esta tarde hablaré de la alabanza tal vez no hay una oración más auténticamente carismática que esta ven Espíritu Santo yo creo mis hermanos que esa es la oración que no debería faltar en ninguna asamblea en ningún grupo de oración y que esa es la novedad total de Dios para nosotros porque cuando el Espíritu llega hace cosas maravillosas nos sorprende porque el Espíritu es la frescura de Dios la novedad actuante de Dios inclusive un sacerdote el padre Rafael García Herrero decía que la Navidad es la presencia del Espíritu de una manera inesperada no esperábamos que el Espíritu Santo embarazara a una mujer no esperábamos eso es Dios produciendo cosas inimaginables cuando nos abrimos al Espíritu hacemos cosas inimaginables sorprendentes y seguramente ustedes y yo si analizamos nuestra vida nuestra historia pudiéramos decir hemos hecho unas locuras ayer me decían en la cena que en el centro carismático del Bronx hubo momentos y eso pues se mantiene pero que hubo momentos donde se hacían retiros y la gente tenía que dormir y los servidores en los pasillos que algunos hasta dormían en la capilla y el diácono decía que una vez en un retiro y él es bien grandote que tuvo que ponerse como unas pequeñas mantas y que eran seis mantas y que se ponía una hasta aquí la otra hasta aquí la otra hasta aquí la otra hasta aquí y que toda la noche dormía como una momia porque no se atrevía a moverse porque se le caía una manta pero cuando uno pero nos reíamos de eso pero cuando miramos hacia atrás decimos Dios mío hemos hecho locuras por el Espíritu Santo que nos mete en unas locuras en unas locuras o me mostraban también la locura que hicieron ustedes animado por el obispo con el santísimo por 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 las calles ey están locos ese obispo está loco loco de amor por Jesucristo hermanos porque cuando uno se deja hallar por el Espíritu hace locuras a mí me invitaron una vez a predicar aquí en la renovación carismática la celebración de Pentecostés en San Patricio ahí en la quinta avenida pero una locura lleno de carismáticos en ese templo tan bello gótico alabando a Dios bendiciendo a Dios mis hermanos y Pedro no hacía locuras y Pablo no hacía locuras para evangelizar cuando era guiado por el Espíritu Santo hablo de locuras sensatas hablo de de aquello que decía un padre de la iglesia la sobria embriaguez del Espíritu Santo la sobria embriaguez del Espíritu Santo embriagados pero con sobriedad y es que esta bendita renovación carismática nos hace hacer cosas yo he hecho unas cosas que después digo estoy loco en serio también me he visto con el grupo de jóvenes de mi comunidad en la calle evangelizando entregando un flyer hablándole a la gente orando por la gente orando por la gente en la calle y después digo estamos locos si estamos locos estamos locos y yo creo mis hermanos que esta renovación carismática es una locura la locura de Dios que lo hace todo nuevo y un cuarto punto para terminar esto yo creo que la renovación carismática es una fuerza evangelizadora extraordinaria maravillosa ayer el hermano Juan nos hablaba de los seminarios de vida en el espíritu de como ir a los a las parroquias a encender el fuego a través de ese bello esa bella forma que es los seminarios de vida en el espíritu pero la renovación carismática como toda la iglesia y como lo dijo el papa Pablo VI en la evangelia inunciandi decía la iglesia existe para evangelizar y la renovación carismática existe para evangelizar es decir para llevar la buena nueva de Jesucristo hasta los rincones más recónditos del mundo para eso existimos para evangelizar para eso tenemos estructuras para eso tenemos comités diosesanos para eso tenemos asesores para eso tenemos coordinadores para eso tenemos asesores para eso tenemos casa de oración centro carismático emisoras librerías editoriales televisión lo que sea todo eso lo tenemos para que Jesucristo sea amado y que significa que Jesucristo sea amado evangelizar yo no me puedo ah San Pablo no decía hay de mí si no evangelizar hay de mí si yo no llevara la buena nueva de Jesucristo la renovación carismática no existe para ella misma está dentro de la iglesia para evangelizar para llevar a Jesucristo para que existimos nosotros para que con esa fuerza de Pentecostés nosotros evangelicemos al mundo entero mis hermanos por eso deberíamos de darle gracias a Dios por habernos traído a este camino que se llama renovación carismática católica gracias gracias gracias